Música Según la Fundación Cardiovascular de Colombia, el accidente cerebrovascular es la cuarta causa de muerte en personas adultas en Colombia. Un accidente cerebrovascular es el equivalente cerebral a un ataque al corazón. Este ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se altera por la presencia de un trombo y desencadena la muerte de dicho tejido. Música En la Fundación Santa Fe contamos con los recursos necesarios tanto para hacer el diagnóstico del ataque cerebrovascular agudo como para brindar las mejores opciones de tratamiento disponibles en el momento para los pacientes que sufren de ello. Ponemos a su disposición el Centro de Enfermedad Cerebrovascular Aguda. Este funciona durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También usted puede acudir a la sección de Neurología donde podrá resolver sus dudas e inquietudes en relación al proceso de atención, los médicos especialistas y en general al proceso integral de rehabilitación del paciente con enfermedad cerebrovascular. Su médico tratante será quien indague por sus síntomas y el tiempo de evolución de los mismos. También realizará un examen físico en busca de signos que determinen si el cuadro que usted presenta corresponde a un auténtico accidente cerebrovascular. Además de ello, el médico cuenta con las siguientes herramientas para realizar un diagnóstico preciso. La tomografía cerebral o resonancia magnética cerebral permite ubicar y caracterizar las estructuras afectadas y el sitio donde ocurrió el derrame. La tomografía cerebral simple es un examen basado en rayos X que nos permite ver dentro del cráneo del paciente. Es el examen inicial que utilizamos en los pacientes con ataque cerebrovascular agudo para definir por un lado si presenta un sangrado que contraindique procedimientos como el de la trombolisis y finalmente definir qué pacientes van a ser o no candidatos a este procedimiento. Además de esto, el ultrasonido de vasos de cuello. Dicho examen permite identificar las arterias carótidas y establecer si están hinchadas o tapadas por placas de colesterol. El Doppler de vasos de cuello es uno de los exámenes que nosotros solicitamos a los pacientes que han tenido un ataque cerebrovascular agudo. La idea es buscar una posible causa del ataque cerebrovascular que ha presentado el paciente. Las consecuencias de un accidente cerebrovascular pueden implicar un cambio significativo en su estilo de vida. Esto conlleva el inicio de una rehabilitación, la cual si bien no revierte los efectos del cuadro clínico, le permitirá aumentar su fuerza muscular, capacidades y confianza en sí mismo para así contribuir al desarrollo de las actividades de su vida diaria. La Fundación Santa Fe de Bogotá le ofrece opciones de medicina física y rehabilitación, entre las que se encuentran fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla. Ante cualquier señal de alerta de un posible accidente cerebrovascular, acude inmediatamente a nuestro departamento de urgencias para ser atendido. También puede hacer uso del siguiente correo electrónico, que se encuentra abierto al público para compartir sus inquietudes, quejas o sugerencias sobre nuestro Centro de Cuidado Clínico en Enfermedad Cerebrovascular.